La Unidad para las Víctimas acompañó en Villavicencio la elección de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas del Meta, jornada que estuvo acompañado junto con Gobernación del Meta, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Registraduría Nacional con el fin de garantizar de manera transparente la elección de quienes representarán a las más de 216 mil víctimas que hay en el Meta. Bueno, mi reto en esta nueva etapa de Mesa Departamental es caracterizar a todas las víctimas reales del departamento del Meta, uno a uno por municipio. Mi propuesta es trabajar con las víctimas de minas, aquí tiene un muchacho fuerte trabajador de este municipio y con nuevos retos aprender cada día más. Para la Noticia del Día desde Villavicencio, informó Zulena Castillo. La Noticia del Día desde Villavicencio